Bueno, estamos aquí con Aarón Jiménez, psicólogo y coach. Y bueno, queríamos que nos contaras qué es este proyecto Actitud Felicidad. Bueno, pues lo primero, muy buenas, muchas gracias por invitarme. Y lo segundo, pues vamos a empezar con lo que me preguntan, ¿no? Para mí el proyecto Actitud Felicidad es un proyecto de vida. Un proyecto en el que embarcarme para ayudar a conseguir a las personas, a aquellos que quieren conseguir. Cuando nosotros hablamos de felicidad, no podemos dar una definición. Sí, exacto. Yo te puedo decir lo que es la felicidad para mí. Pero, ¿qué es la felicidad para ti? Para mí, la felicidad es mucho más simple. Es ser capaz de estar en el momento que estamos, de tener conciencia y de tener presencia en el estilo de que estamos. De saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Al fin y al cabo, como te decía, para cada uno es una cosa distinta. Por eso es que Actitud Felicidad no es solamente mi proyecto en el que yo cojo mi visión y la intento poner en la gente con la que trabajo, o a ti en este mismo caso, sino que trabajo con lo que es la felicidad para la persona que tengo delante. Trabajo con qué es lo que quiere y buscamos la forma en la que lo quiere conseguir. Cómo se van caminando a ello, para qué lo quiere, qué quiere conseguir a través de ello. Empezar a buscar a través de su propio camino. Y que las herramientas que él tiene sean suficientemente potentes para llegar a conseguir lo que quiere conseguir. ¿Y qué herramientas utilizas para llegar a este objetivo? Las herramientas que utilizo principalmente son el coaching. Sí que es verdad que en determinados casos también está dentro del área de psicología. Pero por la general, para la parte de Actitud Felicidad, por así decirlo, utilizo tanto coaching como sesiones presenciales, como en formación o en coaching de grupos o de equipos. Depende. Lo que me comentas lo aplicas en cualquier objetivo de esa persona. Quiero decir, está enfocada tanto como al deporte, como a un sector empresarial, como a una persona común y corriente en su vida diaria. Sí, la verdad que sí. Además de que yo personalmente me dedico mucho también a trabajar con las emociones. Las emociones para mí es algo, es lo básico que tiene el ser humano. Es la base de lo que somos y de cómo actuamos. Por lo tanto, me da igual que seas tú, un alto ejecutivo, que un deportista, las emociones son las mismas. Para cada persona sí que es cierto que determinada situación le provoca una determinada emoción. Vale. Pero la emoción como tal es la misma en cualquier persona. Por lo tanto, la forma de trabajar en esos puntos es muy similar. Así que sí, trabajo con los tres aspectos, por así decirlo, el deportivo, el ejecutivo y el life coaching, que se puede decir. Y trabajo con una forma muy similar en esos aspectos. Gracias. 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 Gracias.